miércoles 10 de junio señoras y señores miren nada más con que recedimiento oye y este y el estornudo de etiqueta bien gracias así es como nos así es como nos saluda precisamente la gente Nayeli Vázquez Olí señoras y señores los sobrevivientes de Survivor gracias a toda la gente que está con nosotros que bueno que no estamos cerca de Nayeli porque ya estaríamos preocupados si nos va a pegar ahí algo raro oye Nayeli no tienes este dolor de cabeza porque si tienes conjuntivitis no 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 tengo nada de eso yo creo que se acordaron de mi en el momento claro ok perfectamente bien señoras y señores 10 de junio quería decirles 10 de junio miércoles mitad de semana y pues mitad de esta décima segunda semana de encierro para nosotros los sobrevivientes de Survivor gracias a toda la gente que está conectada y sube el mano Ponce y ya escuchó a mi compañero a la señorita Nayeli Vázquez ¿cómo están compañeros? hola hola ¿cómo están? muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días muy buenas madrugadas buenas horas galaxiales buenas horas centrales compatriotas y compatriotos y personas que me siguen tenemos más oye Vito tus redes tus redes hermano Leonardo de Olarte así tal cual Leonardo de mayúscula Olarte así me encuentran ¿en todos lados es igual? no es igual o sea Leonardo de Olarte nada más que luego escriben de E y solamente es la D mayúscula sola o sea Leonardo de Olarte así así te encuentran así me encuentran sale vale ¿tú Nayeli? a mí este me encuentran como Nayita Solís nada más Nayita Nayita Solís en todas en todas tus redes hasta TikTok TikTok igual ok ok yo estoy como Maro Ponce igual en todas así que igual hasta TikTok ya tengo eh ah lo voy a seguir señor no hombre tengo unos videos buenísimos inéditos véanlos en serio no te rías están bastante buenos y si tengo tengo 20 seguidores tengo 20 seguidores y ya este me decidieron dos ayer así que tengo como 18 pero bueno la verdad es que no no le he metido yo al TikTok eso es de tiempo eso es de tiempo y sabes también que como de ingenio y la verdad ni he tenido yo el tiempo ni las ganas así de que a ver este actúale y hace el lipsting este que le llaman todo eso está padrísimo está padrísimo este ya vi ya vi por ahí yo apenas estoy empezando a ver las que me enseñan son mis sobrinas sí pues es más de chavitos pero bueno no te creas ahí mira entrevistamos a nuestro querido Huicho Domínguez a Carlos Bonavides y está ya Rucón tiene TikTok tiene un buen de seguidores y es súper activo eh pero tiene miles 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 de seguidores este entrevistamos a Jürgen que va a salir ya pronto la entrevista no se le ven que va a estar muy buena y este vean vean igual ya viste el TikTok de Jürgen Miquelito no me he metido al TikTok de Jürgen fíjate que ayer me cayó muy bien me cayó muy bien está Rucuito y es tiktutero o sea no es tampoco entonces tanto de edad no 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 bueno ahí está Ericka Buenfil Ericka Buenfil con todo respeto ya también está mayorcita no entonces y ve creo que es de las líderes ahí ya se está haciendo la publicidad ella es la la cara pues de TikTok en la publicidad mexicana entonces pues no están de chavitos tampoco pero bueno ya estamos igual ahí en esa red que de repente si se clava uno yo de repente lo abro y me clavo ahí viendo todos los los videos que van subiendo unos muy buenos otros que dices ah esta pero si está bueno nos vale la pena señoras y señores vamos a arrancar mi queridito rápidamente con esto del coronavirus que bueno hasta cuánto hemos hablado de esto pero bastante la UNAM señor de Olarte amigos que nos están escuchando viendo están diciendo que México debe de prepararse para una sucesión de epidemias de COVID-19 a manera de olas esto va a ser al menos durante todo el 2021 así lo aseguró Samuel Ponce de León coordinador de la comisión universitaria para la atención de emergencias del coronavirus por parte de la UNAM dice que el 95% de los mexicanos como no hemos estado expuestos al coronavirus mi queridito o sea hemos estado encerrados expuestos o como le quieras llamar no expuestos perdón entonces pues vamos a correr riesgo fíjate finalmente con la oleada que se va a dejar venir todo lo que resta de este 2020 toda la mitad del 2020 y todo el 2021 mi hermano vamos a seguir entonces este pues susceptibles a que nos dé el coronavirus esto lo dijo en un webinar con el motivo de los primeros 100 días de la pandemia aquí en México y bueno pues hubo académicos de la máxima casa de estudios que explicaron precisamente que los rebrotes van a tener una relación directa con el comportamiento de la población señoras y señores ante ello y pues tras insistir pues que en el futuro está directamente asociado al SARS-CoV-2 famoso coronavirus o COVID-19 planteó que habrá necesidad de ajustar actividades según la situación epidemiológica en función de la demanda de atención hospitalaria eso es lo mismo que hemos venido escuchando si los hospitales están arriba del 65% de micrólito pues no vamos a salir de esta mentada pues pandemia botón rojo el semáforo rojo el semáforo rojo entonces oye y estamos al 70 estamos al 70 mi hermano el Estado de México está al 73% o sea que nos cuelgan todavía un buen rato lo dijimos ayer lo comentamos lo platicamos yo no sé de qué realidad estén hablando las autoridades en este caso específicamente el señor López-Gatell porque él dice que está bajando que se está aplanando la curva pero se está aplanando la curva de las pompas de tus pompis de las mías Lito porque nada más nos pasamos sentados hermano ya te desmuteate ya no te oyes y pues bueno así está la cosa qué es lo que le pasó a Nayeli no sabemos qué le pasó a Nayeli Lito está muteado esto es un complo esto es un complo pero bueno así es como están las cosas y por otro lado mi querido señor del arte en el que se conecta tiene broncas ahí con la internet que también ah qué nada es eso ya regresó Lito Nayeli está de ladito mira ya se hace de eso le salió un ratito porque le dio una cadena de estornudos ya los controló ya los controló ya está de regreso este señor del arte señor del arte aquí estamos señor del arte oye otra cosa hermano platícame esto de los esta famosa conferencia la conferencia nacional de gobernadores están diciendo que aguas con la contaminación porque para acabarla de fregar como dice el dicho ese que decían mis abuelitos éramos muchos y qué crees qué pasó que parió a la abuela no hombre sí éramos un chingo y todavía la abuela parió entonces pues que es la contaminación va a agravar el tema del COVID y vivimos en dónde señor del arte pues en una de las ciudades más contaminadas del planeta fíjate nada más qué bonitos ingredientes en la ciudad de las ciudades más contaminadas del planeta que ya ahora se acaban de enterar que es pues un ingrediente importante para que la gente se agrave con el COVID vivimos también en el país en donde más obesos habemos obviamente después de Estados Unidos hablando adultos y número uno en niños en donde evidentemente por lo mismo de la obesidad tenemos más broncas de diabetes tenemos más broncas cardíacas ya sabes la hipertensión todo es decir tenemos todos los ingredientes que son ideales para que el COVID destruya vidas y a esto se le añade lo de la contaminación mi hermano es que mira todo todo está influyendo en nuestra contra con el tema de la salud mira está el coronavirus se viene otra vez el tema de la influencia ya para octubre y noviembre y luego se empezó a desatar otro tipo de enfermedad la neumonía típica que bueno se empezó a dar y bueno las demás pandemias de las que hemos hablado que sigue el sobrepeso y ahorita en esta cuarentena yo imagino que mucha gente ha subido de peso y la contaminación o sea la contaminación va a seguir y no hombre va a estar muy canijo muy muy canijo hay que estar lo hemos repetido en este programa en este su programa en este programa te salió te salió tono de par y de sufrir le hemos dicho a usted que se tiene que alimentar bien se tiene que cuidar bien no se malpase duerma a sus horas por favor ¿no? si quiere ponchar ponche con seguridad ¿por qué no? incrementa el sistema inmunológico es lo que ha dicho ¿no? se ve se ve se ve que el señor del arte quedó influenciado con Jürgen porque primero muy solemne en los últimos programas y ahorita anda muy abierto Lito no ya me di cuenta que hombre no hay que ser tan solemne solemne no ya te lo dijo el mismo Jürgen no sea tan solemne Lito no sea usted mamón bueno y luego entonces la contaminación ya punto nos va a pegar nos va a pegar acuérdate que en época de calor mi querido Lito vamos a entrar en verano ya exacto estamos a 10 estamos a 10 creo que 5 días si estamos a estamos a 10 estamos a 10 días entonces se viene el calor ya sabes el calorcito todavía más mi hermano el calorcito duro y el calorcito duro ya vimos que eso ayuda a que haya más contaminación porque los gases invernadero y que no sé qué efecto y que no se va y que se atrapa como una olla entonces acabarle de fregar coronavirus huesos contaminados como decía como decía como decía un tío jodidos pobres enfermos cerca de los gringos no fíjate estaba viendo apenas un un video hoy en la mañana un reportaje que sacaron donde dicen a dónde va a parar todo 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 lo que nosotros estamos en cuestión cuando terminas cuando alejaras la palanca al baño cuando te bañas a dónde va todas esas aguas residuales no no quiero saber no quiero saber a ver nadie canción de a dónde vamos a parar por favor no no la puedes producir pero tienes que cantar a diferencia de la madre a dónde vamos a parar y nada más así se escuchó a dónde vamos a parar a dónde vamos a estar esta noche vamos a ir oye no la verdad se va todo al océano o sea todo está contaminado las aguas nágras van al océano el sistema secundario de drenaje por decirlo así se va en este tema entonces la verdad es que sí hay que estar muy atentos con lo que nosotros hacemos hay que cuidar el medio ambiente y ahora que nos enteramos de que el señor Andrés Manuel López Obrador bueno no sé mi querido marito si esto ya lo había metido esta nueva este nuevo tema de la austeridad ¿no? de la austeridad que habíamos dicho este iba a hacer recortes a diferentes fundaciones secretarías y bla 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 ¿no? dependencia y no sé si tú ya te habías enterado que le iba a quitar a la dependencia que se encarga de la protección de áreas naturales y protegidas ¿no? reservas naturales y demás en México les quitó el 75% del presupuesto estamos hablando y a muchos otros programas ¿sabes por qué mi hermano? porque no le alcanza la lana exactamente exactamente y es un dinero que se va para personas que a veces no lo necesitan a veces yo no digo que no o sea sí apoya pero a los que de verdad lo necesitan a las personas contra adultas a los que no sé los más desprotegidos los indígenas pero pero no a todos aquí por ejemplo a los ninis pues mejor ponlos a trabajar ¿no? porque no los ponlos a chambear o porque si todavía hay personas que pueden ser productivas pues ponlos a chambear ¿no? de ahí viene precisamente el enojo el enojo de muchos señor Dolarte amigos que nos están viendo y escuchando de ahí viene el enojo de muchos porque dicen ¿cómo puede ser posible que va para adelante el proyecto del famoso Tren Maya que va para adelante el capricho del aeropuerto de Santa Lucía cuando no es necesario ahorita no es prioridad ahorita todo ese dinero mételo precisamente a los programas que son básicos exacto ¿no? exactamente exactamente entonces este tipo de cosas pues bueno si de por sí hay gente que por ambiciones ¿no? ambiciones o por temas de empresas ¿no? por qué no decirlo así este acaparan zonas que son reservas naturales ¿no? y ahora que no va a haber este dinero para proteger a pues a Dios a lo poco que nos queda como México es un atractivo natural México tiene zonas maravillosas y que es una es un gran ingreso en cuestión económico hablando de economía es un gran ingreso para el país el dinero que entra al extranjero por todos aquellos visitantes ¿no? que vienen que disfrutan de las playas de las áreas naturales y que finalmente es algo que nos queda a nosotros que es una es un brazo fuerte para sostener la economía de México y si le quitas eso y luego las reservas naturales quedan desprotegidas y bueno no sabemos qué es lo que vaya a pasar es un tema delicado y es un tema que se debería de tomar en cuenta para que no se le quite pues el 75% o sea estamos hablando que le está dejando un margen que del 25% para de presupuesto para poder proteger las áreas naturales o porque no crea o que mande la guardia nacional no sé o sea ahí a las áreas naturales que nadie entre no sé o sea el tema es cuidar lo que es a nivel mundial ya ni siquiera de México ¿no? pues si es del planeta así están las cosas mi que olito parte de la política oye hermano a ver cómo ven esta nota nadie a ver qué piensas toda esta nota un funeral de un paramédico Andrés se llama Andrés se llamaba mejor dicho los dan de alta y horas después se murió ¿cómo lo veo? él era un paramédico de la Cruz Roja enfermero del IMSS pues precisamente subiendo yo ahorita las las imágenes lo cubren ya sabes con la bandera de la Cruz Roja en su féretro lo acompañan ahí sus compañeros haga la redundancia y Juan Andrés que trabajaba en el Hospital General Regional 66 del IMSS durante el funeral pues estuvo ahí ya sabes su hija Andrea de 10 años desconsolada y esto fue el domingo el domingo que luego de haber estado intubado fue dado de alta al mediodía apenas este domingo señores y señores esto fue allá en Juárez así lo reporta el diario precisamente de allá de aquella entidad el diario Juárez que reporta que se le da al hospital a mediodía pero empezó a sentirse mal sale a las 12 del día y como a las 6 de la tarde ya en su casa se empieza a sentir un poquito mal y pues le dice a su familia oye vamos a regresar al hospital fíjate que me siento mal lo llevaron ya a una clínica a una clínica particular y estando ahí se puso malo y a las 9 de la noche falleció no qué mala onda o sea la verdad entonces mira aquí viene aquí viene fíjate esto fíjate lo que comentan dice él no murió de COVID tuvo COVID pero se murió o sea sí lo tuvo sí lo padeció pero no se murió de COVID sino falleció por complicaciones pulmonares esa es la bronca precisamente que estamos viviendo ahorita en el país y que nos dicen a ver a ver muertos de COVID van 10 mil pero muertos por otras cosas que es lo que hemos estado diciendo por neumonía típica por un paro respiratorio por lo hablar esos no cuentan sí cuentan porque fue complicación por el COVID claro entonces este fallecido lamentable cuenta como COVID mi hermano y lo malo es que dice no esto no fue de COVID entonces aparte de que las cifras no son certeras no sabemos cuánta gente está muriendo en su casa y esas no se toman en cuenta por parte del gobierno entonces las poquitas mal tomadas mal registradas mal palomeadas por parte del gobierno pues por eso estamos en esas cifras que nos dan y por eso precisamente los expertos de otros países dicen sabes que no por tres tantos multiplícale por tres tantos pero bueno así están las cosas y dices me platicabas tú ahorita que algo parecido sucedió hoy en Estados Unidos ¿no? con una persona que igual le dieron de alta sí mira es que dan de alta a esta persona por librar a esta enfermedad del COVID-19 llega a su casa en el carro bueno ya viene más de cuenta que vamos en el carro vengo con el recuperado entonces tan emocionados y tan efusivos estaba la familia los vecinos la calle y demás que pues se les ocurrió sacar sus pistolas este tema ya tiene una o dos semanas que pasó pero sacan las pistolas ya ves que en Estados Unidos el uso es permitido bueno portar armas y tener un arma es permitido y empiezan a disparar al aire como si fuera no sé no sé un tema de caricatura ¿no? arriba arriba y se baja la persona de COVID y él le agradece ¿no? qué chido gracias por este recibimiento y él una vez se sueltan un balazo y le dan a él y se murió o sea no puede ser dime dime en qué casa cabe cómo recibes a alguien con balazos ¿no? o sea es una cosa lamentable que a veces loco sí digo de verdad somos la raza inteligente de verdad somos somos de verdad o sea no sé no sé a veces somos muy todavía muy muy atrasados muy muy primitivos muy primitivos sí muy neandertales exactamente entonces te podría decir bueno o sea está bien no sé si es como una forma de expresar su felicidad tirando disparos al aire ¿no? pues va ¿no? lo haces pero una vez o ya o no sé pero pues así pa 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 ¿y qué pasó? y además recuerden que bala que sube tiene que bajar el punto es que no sabes dónde y puedes herir matar a alguien ya ha sucedido ya hay casos entonces es lamentable ese tema de broma ¿no? pero también muy triste por la familia ¿no? claro no 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 en fin imagínate a ese amigo le tocaba le tocaba finalmente como fuera pero le tocaba ya pasar a mejor vida oigan cambiando de tema Miguelito ¿ustedes son de los que guardan pilas en sus cajones? no 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 para nada para nada ¿dónde las guardas Lito? no pues fíjate que las pilas que hemos tenido antes de saber antes de no conocer dónde debes depositarlas pues las tirábamos a la basura ¿no? antes hace un par de años ahora ya sabemos dónde depositarlas hay algunos lugares por ejemplo aquí cerca de mi casa su casa está el tema de hay una hay una hay una plaza que se llama Parque Tesontle ¿no? en el área de Telcel valga el gol golazo mi hermano ojalá que el señor Slim que tiene tanta lana aunque sea un millón de dólares al mes ¿no? mochilas por favor estamos mencionando señores Slim por favor por favor o por lo menos ya denos un peso por cada like que tenga la página de Uniradio la de Maro la mía la de Nay y la de toda mi familia ya no nos convino mi hermano no espérate que suba más sí oye amigos que nos están viendo ayúdennos por favor ahí con los likes ¿no? compártanos para que si no les gusta también compártanos para que miren esto está buenísimo y hagan en la mala obra entonces al enemigo por supuesto y bueno a este tema a lo que voy es que ahí vas hay un un contenedor donde puedes ir a dejar las pilas de celulares las pilas doble A las tradicionales las grandotas es más puedes ir a dejar si tienes una tablet que ya no te sirve ahí déjala ahí la dejas pero qué inteligente porque finalmente todo esto se recicla se abre ellos saben cómo separar todo me imagino que debe haber una recicladora recordemos que dentro de algunos aparatos electrónicos hay los llegan a conectar o soldar o demás con plata y algunas cosas con oro entonces trae algunos un mini gramaje de estos metales preciosos más los demás cables que se pueden reutilizar entonces pues nada tontos claro oye Lito es que vean yo te voy a decir una cosa primero nos decía no los tiren de la basura es veneno esto se va al manto freático aunque uno vive en la ciudad de México y uno piense que nuestra basura no contamina los mares tache por supuesto que sí entonces está comprobado que esto como que lo chupa la tierra se va a los ríos los ríos llegan al mar y finalmente sí entonces pues con ese tenor pues uno dice bueno pues si los guardo y te debo decir que nosotros si los guardamos pero como no tenemos también depósitos por donde sea de esas pilas como tú que a lo mejor ya tienes uno cerca e identificado pues guárdalas no las tienes guárdalas guárdalas y te debo decir que sí yo sí tengo una grandota de pilas eso los puedes ir a dejar ahí a este contenedor Marito porque también estaba leyendo que tenerlos en casa o sea llega un momento en que sueltan cierto líquido de eso es la nota Marito platícame esa nota hermano pues hay que tener mucho mucho cuidado con este tipo de materiales y con este tipo de pilas porque finalmente sueltan diferentes sustancias químicas que hay dentro de la pila uno no los ve no los conoces no sabes qué es lo que traen pero si tú te pones un poco curioso y ves lo que trae una pila en internet te vas a dar cuenta que tiene algunos líquidos que son dañinos para nosotros mucha gente así como tú lo mencionas acostumbra guardar todo tipo de pilas de todas partes en los cajones de su casa de su oficina en todos lados pero deben saber ustedes que esto no es nada conveniente para nadie ni para ustedes ni para su familia ni siquiera para su mascota tenerlos tanto tiempo mientras esto acumula otras bacterias para llevarlas a un depósito especial lo que nosotros estábamos comentándoles las pilas tienen como componentes que generan un alto riesgo de contaminar las zonas en donde se encuentran y es por eso que lo más recomendable es llevarlas a un contenedor esto puede dañar el ambiente asimismo a ustedes estas baterías pueden provocar incendios también aunque ustedes no lo crean aunque las tengamos almacenadas en algún cajón no necesariamente expuestas a temperaturas altas se puede generar un incendio de acuerdo con una publicación de la asociación estadounidense de protección contra incendios debido a que cuenta con los polos positivos y negativos al entrar en contacto con cualquier otro metal como llaves monedas o piezas de elementos metálicos pueden producir una chispa aunque no lo crean y esto puede terminar en algún incendio entonces si te es posible guardarlas por un tiempo en lo que encuentras un contenedor es lo más recomendable hay centros de acopio especializados para este tipo de materiales y si no encuentras uno acércate a tu alcaldía ellos te van a decir donde hay algún tipo de contenedor yo también recuerdo que contenedor de pila aparte de aquí creo que en la alcaldía de Iztapalapa hay uno y en la alcaldía de Iztacalco también hay otro hablando de la ciudad de México si tú eres en algún otro estado comunícate con tu con tu centro de apoyo más cercano entonces por eso con tu centro de apoyo más cercano hay que tener cuidado hay que tener cuidado muy bien mi querido señor Leo de la Arte pues existen las cosas déjame empañarte fíjate es que tengo que estar yo en la producción porque acá la naya no fíjate nada más que entrada mi crédito fíjate nada más que entrada le hemos preparado a la naya no hombre otra vez otra vez etiqueta etiqueta sí le hice así no no yo no vi que le hiciera así sí fue rápido mi querido ahorita vas con la entrada mi hermano estás en tu afamada sección soltando el hervor con Mayita Solís échame dos de Nana dos de Bucci y dos de Lepil por favor señoras señores soltando el hervor con Nayeli Vázquez Solís la sección más vista de la red en todo el planeta no hombre no sabes pulula los likes no hombre no sabes de los tres likes fíjense bien de los tres likes que nos dan dos son de naya no imagínate pululan como no son para naya no son para naya oye uno se le habla a su mamá y se le habla a su comadre pero bueno tiene sus likes tiene likes y uno que otro distraído nosotros luego le damos like también por lo menos dígale al güero que entre y te ponga un like sí oye por lo menos que diga ay yo por eso estoy enamorado de ella porque me sabe cocinar re bien y cuando cocinamos juntos cocinamos muy bien juntos no sé algo pues sí le voy a decir ya no lo has visto que onda este sí ahí anda a poco se están viendo no no se vayan a contagiar no 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 o sea ahí anda nada más pura llamada nada más pura pura videollamada pura videollamada no queda de otra muy bien está bueno a ver platícanos tu receta de qué va el día de hoy son tortas de papa con ensalada de lechuga vamos a ocupar nueve papas un huevo una taza de pan molido sal al gusto una lechuga dos pepinos vamos a lavar bien las papas las vamos a poner a hervir ya cuando ya estén suavecitas y se les pueda quitar el pellejito las retiramos del agua las dejamos enfriar un poco en un topper vamos a poner las tortas bueno perdón las papas las vamos a triturar bien trituradas así hasta como para como puré ¿no? como puré puré ándele tipo así puré le vamos a añadir el huevo y la taza de pan molido eso es para que no se se rompan cuando estén en el aceite ¿no? vamos a a moverlo con la mano ahí vamos a ocupar la mano todo vamos a revolverlo ahí le vamos a echar sal al gusto y vamos a estar haciendo nuestras formitas de bolitas ¿no? así como tortillas las vamos a pasar a freír en aceite ya la sacamos y le vamos a picar tantita de lechuga con el pepino ahí si gustan le pueden poner tantito aguacate o un pedacito de jitomate a su ensalada para que esté más saludable ¿qué talito? ¿se te antojó? ok pues bueno la verdad es que sí es un se antoja ¿sabes por qué? porque ha hecho calor y pues la verdad es que sí es una cosa que se antoja ¿no? o sea para la ensalada el caldo la ensalada es refrescante ¿no? sí es más el pepino con limoncito y salecita queda ahorita perfecto muy bien pues ahí está ahí está señores y señores para que usted se ponga a cocinar papas pues está fácil ¿no? muy fácil unas tortitas de papa ahí y este si son de los dragones que no se llenan como yo porque yo también me sirven nada más tortas de papa yo digo ¿y qué? ¿la carne qué? ¿el guisado qué? ¿no? entonces son bistec ¿no? un bistec calado sí digo de perdida no bueno también pero pues tú sí te llenas con las papas ¿no? no más con no yo sí me ando echando yo creo unas tres o cuatro pero antes le aviento una guarnición un arroz tal vez con con un huevo estrellado o arroz con la proteína y luego ya después viene la tortita de papa con la ensalada acompañada de un agua de sandía bien fría y porque no tus chocoroles ya para cerrar con broche de oro unos plátanos fritos así con mermelada plátano macho rico ¿no? y porque no un chocolatito al final ya está bueno pues ahí está señores y señores su programa los sobrevivientes de una radio gracias por haber estado con nosotros miquelito vámonos ya mi hermano porque ya me dio hombre ya vámonos señores tengan excelente excelente día noche tarde madrugada si ustedes ya nos vieron en la noche madrugada espero que descanse muy bien gracias gracias maro gracias a todos ustedes mi nombre leonardo de al arte adiós bye bye